Bien, vamos a poner el capotraste en el traste 5 y hay que revisar que la afinación esté bien, porque al aire muchas veces está bien y al poner el capotraste se mueve la afinación por la presión en la cuerda, entonces este mi, perdón, la, mi, do, sol, do, sol, digamos sin capo sería quinta en sol y sexta en re, y vamos a tocar pensando en la posición de mi menor, ¿qué sonido sería la menor, do mayor? solo dos acordes entran, do, la menor, pero vamos a pensarlo como sol y mi menor, son los únicos dos acordes, entonces hay tres maneras de rasguear en el huayno, entonces como habíamos explicado en otros videos, son los tres golpes, los tres ataques en el ritmo, el primero, el estándar, donde el agudo está aquí, el segundo, donde está aquí, y el tercero, que es el que vamos a trabajar, donde el agudo está aquí, y el segundo, donde el tercero, y el tercero, y el tercero, y el tercero, y ese es el que vamos a trabajar, bien, entonces, el ejercicio va, vamos a mudar todo la cuerda, porque ya todo hace el acorde de sol mayor, cuando va mi menor es hacia arriba no abajo el 1 es el pulso a tierra el 3 justo antes del 1 un cachito es que está el agudo el chasquido entonces vamos a hacer una melodía sencilla que es el carnaval de canas que es una cachua pero no olvidemos que el carnaval como es una fiesta una festividad europea que se inserta en la cultura de los andes en la costa también en muchas culturas en latinoamérica dentro de esas fiestas hay muchas músicas algunos ahora dicen no, pero eso es un carnaval no es un huayno yo creo que sí es un huayno que está dentro de la fiesta del carnaval y eso es lo que vamos a tocar lo que se llama ahora el carnaval de canas al final hay muchos huaynos con el acompañamiento lo que importa es lo que hace la mano derecha el acompañamiento entonces la melodía del carnaval de canas de canas es un, dos, tres, un, dos, tres 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 un, dos, tres, 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 un, dos, tres 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 un, dos, tres, un, dos, tres un, dos, tres, un, dos, tres hace como una especie de levantado o sea está un dos tres un dos tres un ese rasgueo porque acá hay dos rasgueos y acá está el chasquido ese rasgueo va a valder estos dos papá punto un 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 punto para seguir la melodía de esta música y cuando va al mi menor también hace el primero sumando con el segundo entonces y la mano izquierda guía la melodía a pesar de que en el chasquido también hay una línea melódica y una nota pero el oído ya el habido del oyente del espectador llena esa melodía completa para el re vamos acá no importa si el sol es el agudo va a sonar y y y y Música Si es posible, trabajen con un metrónomo para que tengan claro donde es el pulso a tierra porque a veces, concentrados tanto en el rasgueo, se voltea y nuestra cabeza piensa que el chasquido es el pulso a tierra Entonces, el siren y tai Lo primero que debes tener en claro es la melodía en el agudo lo que hace la mano, bueno, pulsando la mano derecha por supuesto pero la izquierda Tal y cual Entonces, lo que hace la mano derecha es rasguear Música Claro, después, una vez que vas dominando tanto lo que hace la izquierda como la derecha ya con la izquierda puedes adornar la melodía No te olvides que según la frase de este guayno es la levantada Ahí hay la suma que decíamos Aquí el rasgue, el chasquido Y aquí también Aquí 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 Y aquí Aquí Va 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 Ya Ahí Eso es todo En el grave Acá hasta el otro día Entonces lo que hacemos es ya no rasguear para el agudo sino para el grave Este es el adorno Este es el adorno La lógica de la mano izquierda es la misma que cuando hacíamos en el agudo porque la melodía es la misma La estructura es la misma Solo que está en una octava más grave Aquí estamos jugando con el bajo también El intro Como un re séptimo Sin esto Regresa en mi menor Lo que hace El arpegio es en Repite Lo que cambia es el acorde Eso es lo que hace El pulgar El pulgar está haciendo esto Si te concentras en el pulgar está haciendo todo rato Lo que juega es un índice y medio Y hay una parte de la melodía donde ya no rasguea sino sigue acompañándose del bajo acá Pero ojo No es índice y medio la melodía sino para que la segunda quede al aire y hace una especie de relleno porque está en el acorde que es sol mayor Y el rasgueo que habíamos hablado Y el intro Cuando hace También Pues hop Yo lo termino en este acorde Pero Ya son cosas miedas que le voy agregando Entonces tenemos No te olvides Hay que trabajar harto Un rasgueo Un, dos, tres, un, dos, tres, un Con el metrónimo Un, dos, tres, un, dos Insistir en que el uno es el pulso a tierra Un, dos, tres, un, dos Un, dos, tres, un, dos No te olvides El uno Es el pulso a tierra Un, dos, ch, un, dos, ch Un, dos Este es el tres por supuesto Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos, ch, un, dos Un, dos, ch, un, dos Y este tipo de acompañamiento Está presente en muchas zonas del sur Es una exclusividad Solo el sur peruano No existe en el norte Ni en el centro No todo en el sur Por supuesto Y en el sur También está el estándar Donde el chasquido Está en el primero Eso ya lo hemos visto En otros tutoriales Entonces En algunas partes del sur Está presente Como habíamos mencionado En algunas partes de Cusco Partes de Apurima Partes de Equipa Los serrantes de Chukibamba Por ejemplo Usan Este tipo de rasgueo Por supuesto En cada lugar Hay esas minuciosidades Del toque Yo estoy hablando De los ataques Donde el agudo está arriba Como una manera general Por supuesto Que hay muchas particularidades Según la zona Y eso le da la característica A la zona Por supuesto Y esto lo estamos haciendo De una guitarra Que viene de Esta música Imitando a la bandurria Que es la bandurria Que hace El rasgueo Con melodía O lo que le llaman El rasgueo melódico Que tiene mucho del charango Del chiador O del calampeo O del charango O el estilo boliviano Etc. ¿No? En algunas partes del norte Algunos guitarristas Cuando hacen un solo De tondero También hacen unos rasgueos Melódicos ¿No? Entonces hace esa Como si fueran dos guitarras Una guitarra rasgueando Y otra guitarra Que está haciendo la primera Bueno Cuando uno se enfrenta A un solo de guitarra Trata de resolver eso ¿No? Resolver de manera De orquesta Digamos ¿No? Una guitarra Trata de hacer todo eso Bien Entonces Retomando Canas ¿No? Aquí también puede ser En canas ¿No? Aquí también es tu melodía ¿No? Puedes solo subir Si quieres Hasta la cuarta O todas las cuerdas Depende ya De tu velocidad De la mano Lo importante Es que no se pierda La melodía aguda Tiene que estar ¿No? 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 No te olvides Es temple Sol mayor Claro Con capo En la quinta Y hemos mencionado Que cambian las notas Hay que revisar Simple la afinación Eso tiene que estar muy claro, simple, cada vez que se pone el capotraste, revisar la afinación, porque las cuerdas se presionan, cambia la nota y la guitarra no es un instrumento perfecto, digamos, temperado. Eso ya es motivo de otro tutorial, de otra conversación, pero igual en internet hay muchos tutoriales que hablan sobre la afinación de la guitarra. Nunca va a coincidir, pero precisamente esas no coincidencias es la característica de la sonoridad de la guitarra. Entonces, revisa siempre el capotraste. ¡Gracias! ¿Puedes cambiar con esto? Oh, está ahí el acorde. ¡Gracias! No te olvides, toda música que queremos aprender, estas músicas tradicionales, es importante tener en la mente, de memoria, la línea melódica. Si es posible aprenderse la letra, por supuesto, es más fácil aprenderse una melodía cantándola, aprendiéndose la letra. Y lo demás va saliendo. Trabajar mano izquierda, la parte melódica, la derecha, la base del ritmo, el chasquido y el rasgueo, juntar los tres elementos, la memoria y la melodía, lo que es la izquierda, derecha y sale la obra. Muchas gracias.